Muy buenas noches, saludos muy cordiales. Repasamos la actualidad palaciega de aquellas noticias que acaparan nuestro informativo de hoy martes 29 de abril de 2014. A continuación les vamos a hacer un avance de aquellas noticias más destacadas de esta jornada. Lo hacemos con los siguientes titulares. Los Palacios y Villafranca acoge del 2 al 9 de mayo una nueva campaña de donación de sangre que se desarrollará en la Casa de la Cultura. Como novedad también se podrá donar médula ósea. El Partido Popular propone modificar las bolsas de trabajo con el objeto de que todas las personas que puedan acceder a ellas tengan las mismas posibilidades de trabajar. Izquierda y Progreso Izquierda Unida anima a los vecinos a sumarse a la convivencia que para conmemorar el 1 de mayo, Día del Trabajo, celebrará en el Boulevard de la Nana. Y en deportes esta mañana dio comienzo la decimonovena convivencia deportiva escolar en el pabellón José Moral y Polideportivo Municipal con la práctica de baloncesto, voleibol y balonmano. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla vuelve a organizar una campaña de donación de sangre en los Palacios y Villafranca en esta ocasión y como novedad también se podrá donar médula ósea. Los interesados deberán acudir a la Casa de la Cultura del 2 al 9 de mayo. Esta nueva campaña también trae como novedad dos cosas. Por un lado que se podrá donar médula ósea y por otra parte el calentario de donación pasa de 5 a 7 días. De este modo se atenderá desde el viernes 2 hasta el viernes 9 de mayo, de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. También se podrá atender por la mañana de 9 y media a 1 y media los días 6 y 7 de mayo. Recuerden que los interesados en donar deberán pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, gozar de buena salud y no acudir en ayunas. Entre donación y donación se debe respetar un plazo mínimo de dos meses. Recuerden que los hombres pueden donar cuatro veces al año mientras que las mujeres podrán hacerlo tres. Antes de donar un médico examinará al donante para determinar si puede hacerlo. De este modo donar no implica riesgo para su salud. En el proceso está incluido un pequeño análisis de sangre para descartar una posible anemia. Tras la donación de sangre se repone con la ingestión de alimentos, especialmente de líquidos, y un leve descanso. Estos alimentos estarán a disposición del donante en el lugar de la donación. Queremos disculparnos por la cantidad de donantes. No pudimos la última vez atender toda la demanda. Y esta vez hemos ampliado, por primera vez ampliamos la campaña a seis días por la tarde, porque vamos a estar desde el 2 de mayo y la semana completa del 5 al 9 también. Y en vez de un día por la mañana, también el 6 y 7, martes y miércoles 6 y 7 de mayo, vamos a estar en horario de mañana. Por otra parte, esta nueva campaña trae consigo la oportunidad de donar médula ósea. Para ello, los donantes voluntarios deberán gozar de buena salud, una edad comprendida entre los 18 y 55 años, y que sus datos básicos y de compatibilidad sean introducidos en la base de datos de Redmo. Y que, una vez codificada, de forma que su identidad quede siempre protegida por la Ley Orgánica de 13 barra 1999, la información sobre su compatibilidad sea incorporada a la Red Mundial de Donantes Voluntarios de Progenitores Hematopoyéticos. De este modo, cuando un enfermo necesita un trasplante de médula, primero se busca en el registro español Redmo. Si se encuentra un donante apropiado, se localiza para iniciar el proceso de donación. Si no se encuentra en el Redmo, se busca en otros registros extranjeros hasta que aparece. Esto mismo se hace desde los registros europeos y mundiales, de tal manera que un donante español puede serlo de un enfermo extranjero. Si el donante es español, el tiempo que se tarda en localizar es menor que si hay que acudir a los donantes extranjeros. Por eso es tan importante tener muchos donantes para que sea más fácil encontrar uno compatible. Y ya es el médico, el oncohematólogo, el que va a decidir cómo se va a extraer esa médula. Puede ser bien en quirófano con una punción en la cadera, generalmente, podría ser con anestesia general, pero generalmente se hace con anestesia local. Pero en la mayoría de los casos ya solamente se hace como si fuera una féresis, por si tantos palaciegos que no nos conocen, efectivamente, muchos palaciegos que no saben exactamente, que no conocen qué es esto. Pues lo que se hace es como las personas que donan plaquetas o plasma, hacemos una extracción selectiva de plaquetas o de plasma, pues es lo mismo, pero lo que extraemos selectivamente son las células madre de la sangre. Es una donación que tarda un poquito más que la donación de plaquetas o de plasma, que se asolece de 30 a 45 minutos, tarda un poquito más, como mucho, dos horas, como mucho, no más. Y esas se podrían ir a su casa, pues al ratito. Si tuvieran que hacerlo, si el oncohematólogo decidiera que es por otra vía, que tienen que aplicar anestesia según, porque eso depende del estado del paciente, de las características del paciente. Si ven que decidieran el oncohematólogo que lo deben hacer por otra vía, entonces ya seguirían los pasos de una intervención con anestesia local o general, básicos. O sea, que por eso decimos siempre que, por supuesto, bienvenidos todos los donantes también de médula, pero que deben estar informados y saber, por supuesto, en qué consiste, que es lo más importante de todo. El donante de médula, como ha dicho Dora, es bastante importante, que una niña en Zaragoza le haga falta y que después dice, no, ya no puedo, estoy trabajando. Esto tiene que ser bastante serio, porque lo voy a decir, como lo dice la Fundación José Carreras, esa persona se muere. La Hacienda, claro, lo voy a decir. Lo estoy dramatizando, nada. Estoy siendo realista. Y entonces quiero hacer este llamamiento a aquella persona que viene diciendo, aquí estoy yo, hay que tener mucho cuidado con los tsunamis. Los tsunamis hacen mucho ruido y hacen mucho daño. Después tardan en volver. Entonces, espero que estas personas que vengan, vengan con la conciencia bastante clara, porque el donante de sangre siempre lo tenemos ahí. El primer llamamiento y agradecimiento que le doy a los donantes de sangre, porque si la sangre no hay trasplante, no hay trasplante, Carmen. Entonces, el donante anónimo yo lo tengo súper valorado. Aquí hay personas que vienen con un respeto, no quieren ni el bocadillo, no quieren nada, ni siquiera el diploma. Y por eso digo que hay que ir a donar médula, donar sangre, donar órgano, que va todo cogido de la mano. No hay una cosa exclusiva en la enfermedad del ser humano, va todo cogido de la mano. Por tanto, esta campaña de donación de sangre y de médula ósea se llevará a cabo en la Casa de la Cultura del 2 al 9 de mayo. Hasta mañana miércoles 30 de abril estará abierto el plazo para poder acceder a las nuevas bolsas de trabajo convocadas por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. A este respecto, el portavoz del Partido Popular, Antonio Romero, ha propuesto la modificación de las mismas para que todas aquellas personas, incluidas en la anterior convocatoria, y no han sido llamadas para ello, al estar por variación e impuestos inferiores, tengan las mismas posibilidades que las que finalmente sí han trabajado. Muchas personas que estaban más bien en la parte final de estas bolsas, resulta que en estos dos años no han podido acceder a un puesto de trabajo, aquel al que optaban en nuestro Ayuntamiento. Y ahora resulta que, tras dos años de vigencia de las bolsas, conforme a lo que se había establecido, se convocan nuevamente las bolsas de trabajo. Con lo cual, esto trae consigo que todos los aspirantes a ocupar estos puestos de trabajo vuelven a presentar sus solicitudes, su documentación, y va a resultar que muchas de las personas que no pudieron trabajar en estos dos años porque no ocupaban las primeras plazas, resulta que ahora van a seguir quedándose, probablemente muchas de ellas, precisamente en la parte baja de las bolsas, y tampoco podrán volver a trabajar, presumiblemente, en los próximos dos años. Con lo cual, nos encontramos que la aspiración de conseguir un puesto de trabajo en el Ayuntamiento por parte de muchas personas se ve truncada. Y, sencillamente, desde el Partido Popular de los Palacios de Villafranca, vista esta realidad a la que conduce esta regulación de las bolsas, creemos que no hay derecho y que hay que poner todo lo que está en nuestra mano precisamente para corregir esta situación, para tratar de que todas las personas, en la medida de lo posible, que tienen acceso a esa bolsa de trabajo, pues puedan acceder a un puesto de trabajo en nuestro Ayuntamiento. Porque en las bolsas, con la baremación, lo que se establece es una preferencia a la hora de acceder, una preferencia en las fechas, a la hora de ser los primeros, el orden a la hora de acceder a este puesto de trabajo. Pero no se establece una exclusión de nadie que reúna los requisitos para optar a ese puesto de trabajo. Lo que proponemos desde el Partido Popular es algo que entendemos sencillo y que consideramos equitativo. Y es que, cuando se convoque una nueva bolsa, como es el caso tras la expiración del tiempo de vigencia del anterior, que uno de los méritos o uno de los puntos positivos a tener en cuenta por los aspirantes pueda ser también el hecho de que no haya podido trabajar justamente en el periodo anterior. En definitiva, se trata de hacer efectivo el derecho a la igualdad de los trabajadores de nuestro pueblo. Cosa que, como digo, a día de hoy y tras dos años de vigencia de las bolsas de trabajo y con la nueva entrada en vigor, con la nueva convocatoria de las nuevas, resulta, como decía anteriormente, que muchos que hasta ahora no han podido trabajar en los puestos a los que optaban tampoco podrán hacerlo presumiblemente en los dos próximos años de vigencia de las nuevas bolsas. Por su parte, Izquierda y Progreso Izquierda Unida ha celebrado una rueda de prensa para animar a los vecinos y vecinas a participar en la convivencia que organizará el próximo jueves 1 de mayo y con la que va a conmemorar el Día del Trabajo para la portavoz en el Ayuntamiento, Carmen María Molina. La celebración de este día es más que una mera fiesta, ya que, según Molina, nos encontramos en una profunda crisis del sistema capitalista agravada por la política, las políticas que impone la derecha europea. Desde Izquierda y Progreso Izquierda Unida conmemoramos el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, con una convivencia en el Boulevard de la Democracia, frente al Colegio Cervantes en la barriada de La Nana. Este jueves, a partir de la una y media del mediodía, acude y almuerza con nosotros a precios populares. La celebración de este 1 de mayo va a estar lejos de ser una mera fiesta. Estamos ante una profunda crisis del sistema capitalista, agravada por las políticas que impone la derecha europea. Las cifras de paros siguen siendo alarmantes. Cada vez hay más parados de larga duración y miles de familias que se han quedado ya sin ningún tipo de prestación. Y las medidas que se anuncian siguen siendo ajustes, recortes y pérdidas de derechos para la clase trabajadora, mientras los bancos siguen ganando millones de euros. Hay que cambiar la correlación de fuerzas en las instituciones. En concreto, las próximas elecciones europeas pueden permitir que los intereses de la ciudadanía, el poder de la gente, se refleje en el próximo Parlamento Europeo. Lo fundamental de las políticas que afectan a nuestros salarios, a nuestras pensiones, a los servicios sociales y a los derechos laborales se decide en Europa. Está en juego mucho de lo que afecta a nuestras vidas y es preciso derrotar el bipartidismo, para que se abran paso los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Europa. Por una Europa de los trabajadores y no de los bancos. Desde Izquierda Progreso e Izquierda Unida, conmemoramos el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, con una convivencia en el Boulevard de la Democracia y allí hacemos la invitación extensiva a todos los vecinos y vecinas de los palacios a que participen con nosotros, reivindiquen ese 1 de mayo y podamos pasar un rato agradable en compañía de nuestros vecinos. Continuamos con más asuntos. Durante estos días se está llevando a cabo por parte de la Delegación Municipal de Urbanismo los trabajos con los que se culminará el desarrollo de las obras de la eliminación de barreras arquitectónicas que el Ayuntamiento está llevando a cabo en la Avenida de Utrera. Unos trabajos que se incluyen dentro de los proyectos PER 2013-2014. En cuanto a las obras que se están ultimando en la Avenida de Utrera y que también se han ejecutado en la Avenida de Sevilla cuentan con un presupuesto global de 232.000 euros y se han centrado fundamentalmente en la eliminación de barreras arquitectónicas tomando en cuenta las propuestas recogidas en las reuniones celebradas por la Comisión de Accesibilidad creada por el Consistorio y donde tienen representación todos los grupos de la Corporación junto a los representantes de los diferentes colectivos de discapacitados. Las obras llevadas a cabo para la eliminación de las barreras arquitectónicas han consistido en el rebajado de las aceras y la colocación de las denominadas lozas de botón que dan acceso a la calzada a las personas con movilidad reducida. También ha sido un trabajo importante la eliminación de los alcorques de los árboles así como la reparación de la soledía que en gran parte del acerado de la Avenida de Utrera se encontraba en mal estado y suponía un peligro para el ciudadano. Se han construido más de 80 rampas de accesibilidad para discapacitados tal y como marca la normativa. Se han habilitado plazas de aparcamiento a lo largo de la avenida destinado a personas con movilidad reducida, pintados de bordillos y señalización de más de 10 pasos de peatones. Con todo ello, la movilidad en esta avenida tan importante se ha visto mejorada considerablemente. Se trata de un proyecto incluido en el PER aún vigente, el del ejercicio 2013-2014 y ha supuesto el mayor esfuerzo inversor llevado a cabo hasta ahora en nuestra localidad para la eliminación de barreras arquitectónicas. Con estas obras, según la Delegación Municipal de Urbanismo, se ha pretendido dar un paso adelante en materia de eliminación de barreras arquitectónicas y conseguir que Los Palacios y Villafranca sea municipio que facilite la movilidad al conjunto de la población. Usuarios del Taller de Salud Mental y del Centro Ocupacional de Discapacitados junto a los delegados municipales de Sanidad y Medio Ambiente, Carmen María Molina y Jesús Condán respectivamente, han participado en una siembra colectiva de árboles en el Parque de los Hermanamientos. En total se han sembrado 60 plantas, entre encinas y robles. Esta iniciativa se produce a raíz de la entrega del huerto social a estos dos colectivos por parte del Ayuntamiento. El monitor del Taller de Gimnasia de la Asociación Palaciega de Enfermos de Fibromialgia, Apefir, se muestra contento y satisfecho por llevarse a cabo esta iniciativa de sembrar árboles en el Parque de los Hermanamientos por parte de estos colectivos sociales. Una iniciativa que venían estudiando desde que comenzó el curso. La idea, según nos comenta su monitor, Víctor Vegines, surge a raíz de que estos usuarios conocen la historia del personaje del libro El hombre que plantaba árboles, obra del escritor francés Jean Ginot, publicado en 1953. Se trata de un cuento alegórico y que narra la historia de los esfuerzos de un pastor para convertir un desolado valle en las estribaciones de los Alpes, cerca de la Provenza, en un bosque. Por tanto, la siembra que se ha llevado a cabo esta mañana en el Parque de los Hermanamientos no es más que imitar al personaje de dicho cuento. Es un libro que ha dado la vuelta al mundo rápidamente y ha fundado muchos proyectos de reforestación a raíz del libro. Entonces yo quería imitar al personaje y la idea y el proyecto y lo que estamos haciendo hoy día aquí es eso mismo, crear un hábito saludable a raíz de imitar a un personaje de un cuento y ese hábito saludable, ¿por qué es un hábito saludable? Además de una labor medioambiental, pues porque cuando uno siembra su propia bellota, la cría y además la siembra aquí en un parque cercano, pues se obliga a salir de su casa a ver cómo sigue su árbol. Es una forma de apadrinar un árbol. No simplemente vamos a sembrar un árbol que nos han dado y nos olvidamos de él, sino que lo hemos criado nosotros, recolectando previamente la bellota, como hacía el personaje del cuento, y luego lo hemos plantado. Pues entonces a esa persona que lo ha criado le duele más abandonarlo y se obliga a salir de su casa, a andar, a pasear al parque con la excusa de como mínimo ver ese árbol que sembró como sigue. Pues esta iniciativa viene a raíz de la entrega del huerto social tanto al taller de salud mental como al centro ocupacional del discapacitado por parte del ayuntamiento. Y bueno, pues todos los alumnos de estos centros han aprendido muchas técnicas de jardinería y demás y han ido poquito a poco yendo a más. En concreto en el taller de salud mental han estado sembrando sus arriates con encinas como la que hemos sembrado aquí. Y pues a raíz de una iniciativa del monitor del taller de gimnasia de la asociación de firma mía al perfil también, que depende de la delegación de sanidad, pues se hizo una plantación de casi 100 arbolitos entre encinas y roble y partió esa iniciativa de invitar a las asociaciones que normalmente colaboran con salud mental también y con el centro ocupacional del discapacitado y se han dado cita aquí en esta mañana para hacer esta siembra de árboles y esta tarde también se unirán, tanto Aura como a Difipa, en otra siembra. Bueno, pues esta iniciativa que viene de la delegación de servicios sociales, una vez que comenzó todo el tema de los huertos sociales, que la idea era de seguir haciendo iniciativas relacionadas con el medio ambiente, pues propusieron hacer una siembra de árboles. En concreto son 60 plantas las que se han sembrado hoy y las variedades son de la familia de los Quercus y en concreto son Encinas y Roble. Bueno, ¿por qué el Parque de los Hermanamientos? Pues hemos visto que el Parque de los Hermanamientos, la delegación de Parques Jardines, pues tenía previsto realizar aquí una reforestación, concretamente en esta zona que está menos poblada y bueno, pues hemos visto aquí que es el mejor sitio y el sitio más idóneo. Pues también quisiera, como no, pues agradecer a estos colectivos que están participando también en esta iniciativa, que son, bueno, tanto a Difipa como a Aura, que vienen esta tarde, como los miembros de la Asociación Aperfil, que también están aquí hoy junto con los alumnos de Salud Mental y del Centro Ocupacional del Discapacitado y bueno, pues que sientan la importancia que es de poder crecer con su árbol que está sembrado aquí en el Parque de los Hermanamientos. Y hablamos ahora del Consorcio Metropolitano de Transportes, que a propuesta del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha habilitado dos nuevas paradas de autobús para la línea Sevilla-Los Palacios, concretamente en la barriada de Bellavista. Era una reivindicación que los propios vecinos habían trasladado en varias ocasiones al equipo de gobierno municipal. Dicha petición fue llevada por el Ayuntamiento Palacigo a la entidad competente, el Consorcio Metropolitano de Transportes, que ha dado respuesta favorable habilitando dos nuevas paradas de autobús, ya existentes porque en ellas ya tienen paso las líneas M132 y M132B, a la que se suma la línea M134, que traslada a diario a cientos de palaciegos hasta la capital hispalense. La parada nueva, que está ubicada en sentido Sevilla-Los Palacios, estará situada entre las paradas denominadas Fremat y Hospital de Balme, en la barriada sevillana de Bellavista. De forma simétrica, esta, la otra parada está situada en sentido inverso, es decir, los Palacios Sevilla, igualmente entre la parada del Hospital de Balme y la de Fremat. Concretamente, la denominación de las paradas será Concesionario Opel en sentido Sevilla-Los Palacios y Antigua Fábrica de Uralita en sentido inverso. Numerosos vecinos de nuestra localidad han comenzado ya a trabajar en las instalaciones de las Cruces de Mayo, que montarán con motivo de las fiestas de la Primavera 2014. Serán una ventana de cruces situadas en diferentes barrios de nuestra localidad y donde los palaciegos vivirán cuatro días, del 1 al 4 de mayo, de verdaderas jornadas de convivencia. Un total de 20 cruces de mayo están ya inscritas en la Delegación Municipal de Festejos para participar en lo que serán las próximas fiestas de la Primavera en los Palacios y Villafranca y que se desarrollarán del jueves 1 al domingo 4 de mayo. Por tanto, durante estos días la localidad, en sus diferentes barrios y plazas, acogerá un colorido especial tras el trabajo de instalación que ya han comenzado a realizar los vecinos esta semana. Guirnaldas, flores de papelillo y palmeras con gigantescas cruces de colores y grandes portadas adornarán barrios y calles palaciegas en las que los vecinos vivirán cuatro días de alegría y convivencia. Las cruces ya confirmadas para esta edición de la fiesta serán Cruz Asociación de Vecinos La Haya en calle La Haya, Cruz La Primavera en Avenida de Oslo con esquina Moscú, Cruz Donoso Cortés en la misma calle Donoso Cortés, El Puntito en la calle Alemán, El Martillo en Comunidad Castilla-La Mancha, Cruz La Buena Estrella en la avenida Miguel Ángel, Cruz Camino de la Nana en la calle Maestro Chapí, La Caña Illa en Rafael Montesinos, En la Plaza de España instalará la cruz que lleva su nombre y en el Boulevard del Orcajo, Cruz La Luna del Orcajo. La calle Larra también contará con su Cruz Larra y el Boulevard de la Nana con la Cruz El Rincón. La Hermandad de la Vera Cruz volverá a participar de las fiestas con su Cruz en la Laguna de Caro y en Maribáñez habrá montadas dos, una en el parque y otra en Ronda de Monanza. La Cruz Azahar estará en la calle Bélgica, Cruz Velázquez en la calle que lleva su nombre. La Plaza de la Concordia también tendrá su cruz, al igual que en Rafael Alberti se instalará la Cruz Hacienda Atenea y en la calle Limonero la Cruz de la Asociación de Vecinos del Muro. Recordar que se premiará a las tres mejores cruces. Ya el pasado año fueron ganadoras con el tercer premio Camino de la Nana en la calle Maestro Chapí, con el segundo La Cañailla en la calle Rafael Montesinos y el primer premio de 2013 lo consiguió Los Niños en la calle Donoso Cortés. Los Palacios y Villafranca será por tanto los días 1, 2, 3 y 4 de mayo, una fiesta que mostrará la gran convivencia de todos los ciudadanos que aportan su interés, su trabajo y su tiempo para compartir el mismo espacio durante las cruces de mayo. Y el pasado sábado 26 de abril tuvo lugar la sexta recogida de alimentos Nuestra Señora de Los Ángeles por las calles de Los Palacios y Villafranca. En esta campaña se han recogido un total de 946 kilos de alimentos y 182 euros en metálico, que se destinarán a las tres carritas parroquiales. Una cita solidaria a la que no faltó la delegada municipal de Asuntos Sociales, Carmen María Molina. Desde las 11 de la mañana del pasado sábado 26 de abril hasta la una y media del mediodía aproximadamente, más de una treintena de costaleros de Nuestra Señora de Los Ángeles, más del Paso de Misterio y miembros del Grupo Joven de la Hermandad de la Borriquita, acompañados por Protección Civil y la propia delegada municipal de Asuntos Sociales, Carmen María Molina, se llevaba a cabo la sexta recogida de alimentos cuyo destino será para las tres carritas parroquiales. Para ello, los hermanos de esta corporación religiosa realizó el mismo recorrido por el que transcurre su estación de penitencia cada domingo de Ramos. Finalmente, hecho el balance de las donaciones, la cuadrilla de costaleros Nuestra Señora de Los Ángeles ha conseguido recoger un total de 946 kilos de alimentos entre pastas, legumbres, aceite, leche, zumos, galletas, café, potitos, cereales o conservas, entre otros productos. Además, se ha contabilizado 182,38 euros que los palaciegos han echado en las huchas. Por tanto, a cada cárita parroquial se llevará 315 kilos de alimentos, más 61 euros en metálico para la compra de medicinas. Por todo ello, la Hermandad de la Borrequita quiere dar las gracias a todas aquellas personas que han portado su granito de alimento en metálico, así como a la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de la Veracruz y Grupo Joven del Gran Poder, que también han participado en esta cita solidaria. Y esta mañana, 30 de abril, por cierto, estará abierto el plazo de inscripción para participar en el tradicional desfile de pasitos infantiles que organiza cada año el Grupo Joven de la Hermandad de la Borrequita y que este año celebra ya su 22ª edición. El desfile de pasitos infantiles tendrá lugar el próximo domingo 4 de mayo, a partir de las 12 de la mañana. Todo aquel que lo desee puede pasarse por la Secretaría de la Casa Hermandad del Domingo de Ramos, situada en la Plaza de la Almazara, en horario de 7 y media de la tarde a 9 de la noche, aportando los siguientes datos. Nombre del pasito, lugar donde se encuentra o realiza los ensayos, nombre de la persona responsable del pasito, número total de componentes y teléfono de contacto. Este año, el desfile de pasitos infantiles que organiza el Grupo Joven de la Hermandad de la Borrequita estrenará nuevo recorrido. Saldrá desde Muñoz Seca y cogerá por José María Pemán, Francisco Pizarro, Pío XII, Garcilaso de la Vega, Calderón de la Barca, Álvarez Quintero y terminar de nuevo en la Plaza de la Almazara. Por otra parte, la Hermandad de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de nuestra localidad celebra mañana miércoles 30 de abril Cabildo Ordinario de Salida de Romería 2014. La cita que tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca será a las 9 de la noche en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 9 y media de la noche con los siguientes puntos. Lectura y aprobación si proceden del acta anterior, organización de la romería, ruegos y preguntas y reparto de números de charrés. Y con esta nota informativa damos paso a la publicidad. Enseguida volvemos. Seguimos después de esta pausa publicitaria. La Escuela Municipal de Música y Danza de los Palacios y Villafranca abre el plazo de inscripciones para todas aquellas personas que quieran participar en el próximo curso académico que contará con las mismas especialidades que este actual curso que todavía no ha terminado. Será del 5 al 30 de mayo y se podrá tramitar en la Casa de la Cultura en horario de tarde. Las especialidades que se ofertan para este nuevo curso académico son música y movimiento a partir de cuatro años, danza, lenguaje musical con grupos para niños y adultos, conjunto instrumental cuyos integrantes tienen la posibilidad de formar parte de la banda juvenil de la Escuela Municipal de Música, una vez alcanzado el nivel adecuado, conjuntos de cámara con formaciones instrumentales varias e iniciación musical infantil. La nueva asignatura de iniciación musical infantil implantada en el curso anterior consta de tres niveles, un grupo de tres años y que trata de aproximar de manera desenfadada y fresca la música a esta edad, un segundo nivel con grupos de 4 y 5 años y un tercero para niños de 6 y 7 años. Dentro de las asignaturas grupales se impartirá análisis musical y armonía con el objetivo de reforzar las competencias de grado profesional. Por otra parte, las asignaturas individuales que se ofertan son flauta travesera, clarinete, saxofón, guitarra, piano, percusión y en viento metal como trompeta, trompa, tuba, trombón, entre otros instrumentos. La Escuela de Música y Danza de los Palacios tiene su sede en la Casa de la Cultura. Los interesados pueden obtener más información a través del teléfono 95 581 4961 o en la dirección de correo electrónico escuelademusica.org Llega ahora la información deportiva. La 19ª convivencia deportiva escolar dio comienzo esta misma mañana. En este primer día se han practicado tres deportes, baloncesto, voleibol y balonmano, tanto en el pabellón José Moral como en el Polideportivo Municipal. Mañana será el turno del fútbol 7 y balón tiro. A las 10 de la mañana se inició la convivencia con partidos de los deportes anteriormente citados. El balonmano ha sido la novedad de este año, en lo que los alumnos de primaria de los distintos colegios se emplearon a fondo y con gran entusiasmo. Cada partido tenía una duración de media hora. Lo de menos era el resultado. La convivencia entre alumnos de los distintos colegios fue un año más lo que prevaleció entre ellos. Así lo destacaba el profesor del Colegio Palenque, Miguel Ángel Moreno, con quien estuvimos unos minutos. Está siendo un día bueno, aunque ahora a lo largo del día irán aumentando las temperaturas y vamos a pasar un poquito de calor. Pero muy bien, hemos jugado a balonmano y baloncesto y nos quedan dos partidos todavía por hacer. El deporte se está promocionando bastante en los colegios y hay escuelas deportivas por la tarde y a ellos les gusta todo, la variedad. A ellos les gusta jugar balonmano, baloncesto, fútbol, balontiro también. Están muy entusiasmados, están cambiando de pista porque quieren ver a los compañeros que están jugando a la BIC y no saben en qué pista están y se lo están pasando muy bien. Conociendo a amigos de la calle, de actividades trascolares, así que se está cumpliendo los objetivos de convivencia. Un deporte que fue de los más practicados esta mañana fue el vole y playa, en este caso por los alumnos de secundaria. Los colegios que intervinieron en el día de hoy fueron Miguel de Cervantes, María Doña, los Quirazoles, Palenque, Nuestra Señora de la Nieve, Andrés Bernalde, Las Palmeras, Maribáñez y Juan José Vaquero. Más los institutos Marismas, Almudeine, Joaquín Romero y Diego Llorente. La primera jornada terminó pasada a la una del mediodía. Mañana será el turno del fútbol 7 en los campos municipales Marisma y San Sebastián y balontiro en el campo del Muro. La participación ha rondado los mil alumnos. Y varias pruebas atléticas se han celebrado el pasado fin de semana en distintos puntos de las provincias de Sevilla y Cádiz. En ellas han intervenido con éxitos corredores del Club Atletismo Palaciego y el Club Deportivo Villafranca. El puesto más destacado ha sido el primero conseguido por Samuel Lai en la general de la carrera popular Parque de los Príncipes de la capital hispalense. Samuel Lai Rincón consiguió entrar el primero en la general de la carrera popular del Parque de los Príncipes. Una prueba de 10 kilómetros con gran popularidad entre los mejores atletas del circuito sevillano, por lo que el éxito de este corredor de los palacios perteneciente al Club Atletismo Palaciego ha tenido un mérito enorme. El segundo atleta palaciego en cruzar la meta fue Manuel Maestre Crespo. En esta misma carrera hay que destacar un buen número de atletas palaciegos de categorías inferiores. Por ejemplo, el primer puesto en cadete de Marco Antonio García Vela del Club Deportivo Villafranca y el segundo de Antonio Jesús Ponce Vela del mismo club. Destacar los terceros puestos logrados por Eugenio Rodríguez Maestre en infantiles y Sergio Bernal Crespo en Benjamines. En categoría infantil y femenina las palaciegas Rocío Bautista Medina y Elena Seba Hidalgo entraron en una meritoria segunda y tercera posición respectivamente. Otra joven atleta palaciega destacada fue Nerea Jiménez Moreno en Benjamín femenino que logró cruzar la meta en segunda posición. Otros atletas palaciegos que tuvieron buenas actuaciones en distintas pruebas atléticas fueron Belén Gutiérrez, monitora del Club Atletismo Palaciego segunda en la general femenina de la Duallón de Arcos. Rafael Curado también fue segundo en la general masculina. Este mismo corredor fue el ganador absoluto de la tercera Duallón Ruta del Azar de la Algaba. Otro segundo puesto fue el que logró el cadete Carlos Morales todos del Club Atletismo Palaciego. Información más detallada del deporte local ya saben que tendrán dentro de unos minutos tras esta edición informativa con nuestro compañero Manuel Parrales y Minuto 90. Y ahora la previsión meteorológica. Para mañana miércoles tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios o el ligero ascenso, vientos flojos del norte y noroeste. Hasta aquí la información local por hoy. Ya saben que les esperamos mañana a partir de las nueve y media de la noche con más y nuevas noticias sobre los palacios y Villafranca. Hasta mañana entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.